amigos entramos en el octubre misionero con el lema para que sean mis testigos y entonces en esta semana veremos algunos testimonios y no basta llevar a cabo la misión sino también y sobre todo vivir la misión por eso ahora iremos viendo el testimonio de una hermana ecuatoriana que trabaja en kenia si vamos a caminar más hacia afuera vemos niños desnudos gente adulta desnuda pero lo que más me impresionaba era verles morir de hambre lo veía en la televisión en ecuador pero nunca yo me imaginé verlo vivo así pero llegando aquí fuimos a los campos a los lugares donde no entraba ni la comida ni nada encontrar ahí una persona tirada un anciano con sólo huesos heridas que los moscos y tanta cosa entonces yo digo y que ese es humano porque esa persona humana tiene que estar muriendo ahí de hambre y eso no salió de nuestro carisma es para estar con ellos para hacer algo por ellos para buscar algo por ellos ella